Con Morino La peregrina y el pelotazo de Jacob ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Gol del Capitán Gol de Jacob que no se animó en la anterior La esperó Y una le iba a llegar El Capitán Que besa sus brazos, lo esleva al cielo Brillará Blanca y Celeste Por ahora gana la cabenia Lo hizo Jacob ¡Gol de Racing! Gol del Capitán Fernando Liciari acaba de recordar Lo que decíamos hace un minuto atrás Cuando el toque de Cío Con su pireza para Jacob Al Capitán le quedó un poco lejos No se animó En esta lo dejaron solo Un rebote La desascensión de Colón en la marca Estaban todos adentro del área chica En la puerta del área grande Para capturar algún rebote Estaba solo en este saco Se animó No le pegó demasiado bien Con esa pelota Racing con Castro Tocando por acá Cosando para Viola Por el medio Aparece Luguercio Va a Viola Busca la segunda Y está Gol del Racing Gol del Racing Del pibe Valentín Viola De derecho Aquí le dieron la pelota En la misma línea que Pelegrino Después lo dejaremos analizando un poquito más El remate cruzado Alcanza a tocar la pozo Pero la pelota se introduce en el fondo del arco Merecido Justificado El éxito de Racing Porque a pesar De ir ganando un acero en el segundo tiempo Siguió yendo a buscar Siguió insistiendo Y sigue siendo más que Colón Segundo gol de Valentín Viola En este campeonato